El zaguero central dejándola para Henderson, Henderson con la pelota, domina la altura de la raza central, transporta cabeza levantada, elegante en el tranco, deja la pelota para Bellingham, jugó a la izquierda entregándola para Joe, se frena a Inglaterra al llegar al canal de la mancha, la pelota hacia atrás viene para Maguire, Maguire tocándola para Henderson, Henderson tocando la pelota que viene para Stone, Stone para Henderson, domina la pelota Henderson, Henderson en el de Liverpool, abriendo la cancha a la izquierda, tocándola para Maguire, la salida cautelosa del equipo de Inglaterra, la pelota la tiene Maguire, Maguire para Ray, que rola cintura, capón de la marca de Griezmann, se anima y va, descarga a la derecha, toca para Walker, con mucha gente ataca a Inglaterra ahora, Walker poniéndola para Saka, Saka de puntero derecho frente a la marca de Upamecano que quita haciendo abajo limpiamente, y gran salida después, domina el zaguero central, se anima y va con Mbappé, la domina Mbappé, cruza la mitad del terreno, Mbappé y la pelota lo marcan tres, viene un cuarto, descarga adentro, la pelota para Upamecano, Upamecano para Mbappé, Mbappé la va a tirar para Dembélé hacia el personal, la tiene Mbappé, jugó para Dembélé, al área va para Giroud, la tiene Dembélé todavía, la pide cortita hacia atrás Griezmann, la pelota para Griezmann, Griezmann para Choumery, Choumery tira al arco, gol, gol, gol. Griezmann para Choumery, el volante central, sacó una folia cieca que se metió junto al palo derecho de Pickford, a los 16 minutos del primer tiempo, cerrando una jugada notable que nació con un quite maravilloso de Upamecano, el central francés quedó expuesta a Inglaterra que se había animado para ir con mucha gente al frente, la manejaron entre el central y Mbappé, la pelota de la izquierda a la derecha, llegó hasta Griezmann, Griezmann tocó atrás para la subida del volante central, y Choumery la clava abajo contra el palo derecho en la ratonera de Pickford para anotar el primero, Francia 1, Inglaterra 0, formidable remate de Aurelien Choumery, la negritud pone a Francia en las semifinales de la Copa del Mundo, 17 minutos ahora del primer tiempo, golazo de postal, el de Choumery. Se le caen los talentos, desborda posibilidad de Francia en ataque de Embele, Giroud, Mbappé y como si fuera poco la llegada de Choumery, el mediocampista central del Real Madrid que corta, juega, marca, pasa al ataque y define golazo de Francia. Tiene larga jugada de gol, saca lo tiene, está, tiró adentro, marca, sacándolo Pamecano, sacó Pamecano, le queda Henderson, devuelve Rabiot, está rodeado Francia, se viene con toda Inglaterra, aquí la contra del equipo francés, pelota para Mbappé, quebró la cintura, la tira para Giroud, que para mí sale del offside, domina la pelota Giroud, el juez de línea no levanta la bandera, deja seguir el árbol retrovuelto en Sampaio, pero era offside, el balón le viene quedando para Stone, Stone que toca para Henderson, Henderson a la derecha para Saka, se viene en el mano a mano tensión, no está desbordando Rabiot, Saka con la pelota, la mirada puesta en los defensores, la tira hacia adentro, viene a Bellingham, otra vez a Saka, penal, penal, penal de Chouameni, penal para Inglaterra, penal para Inglaterra, una muy buena jugada de los negros de la Albion. El penal se lo hizo Chouameni a Saka e Inglaterra, en el arranque del segundo tiempo lo apabullaba a Francia, y ahora sí, han cobrado el penal, la falta fue de Chouameni contra Saka, penal para Inglaterra, Santi. Con decisión, carácter se lo estaba llevando por delante Inglaterra en el comienzo de este segundo tiempo, como aquella atajada de Chouameni, esta infracción ahora dentro del área, empezó a aparecer Saka, el extremo del Arsenal, el desequilibrante, el que gambetea para adelante, claro penal de Chouameni, la gran posibilidad ahora en los pies de Harry Kane. Le pegará al capitán de Inglaterra, Mbappé viene a conversar con Chouameni, pedíamos por mano a mano de estos dos compañeros del Tottenham, ya hubo dos que ganó el arquero, este es con ventaja para el delantero porque es el penal, mano a mano el uno y el nueve del Tottenham, el uno de Francia y el nueve de Inglaterra hoy, acomoda la pelota, se acomoda la remera, no lo mira Harry Kane a su compañero, prefiere mirar al árbitro del partido que está en un costado, Toma Carrera, se perfila para pegarle de derecha al capitán del equipo inglés, atención, ocho minutos del complemento con Francia ganando un acero, la mirada fija en la pelota de Harry Kane, ahí va Kane, corta Carrera, sin embargo va a acomodar otra vez la pelota, después que el árbitro le dijera que tenía que rematar, se acomoda otra vez las medias Harry Kane, ahora vuelve a tomar Carrera, que remate le dijo Sampaio, toma Carrera Harry Kane, Lloris lo esperó impertérrito, se adelanta Harry Kane, atención, se mueve Lloris ahora, va acá en tira, ¡Gol! ¡Gol! de Inglaterra Harry Kane arriba al ángulo número 9, que había tenido antes dos para desafiar a Lloris, aquí le jugó el partido en el mano a mano psicológicamente, se acomodó tantas veces las medias como quiso, dueño y señor del instante del momento del partido, para después poner el remate arriba en el ángulo derecho, y anotar el empate que hace justicia con el trámite del partido, Inglaterra 1, Harry Kane nueve minutos del complemento, Francia 1, un partidazo de cuarto de final, que por ahora está igualado, 1 a 1, Kane de penal. Fuerte a un palo, con la carga que el partido pide, así lo pateó Harry Kane, en el buen comienzo, en el segundo tiempo de Inglaterra, ya empató el partido el equipo de Sauget, veremos si reacciona ahora Francia, en los primeros minutos de estos segundos, 45 fue dominado por Inglaterra. Viene el córner arriba de cabeza, Harry Kane sacándola del área, impresionante lo de Harry Kane, la pelota a la izquierda para Koundé, Koundé que la tira para Hernández, Hernández para Griezmann, desde la izquierda Griezmann va al centro, entró Chiruca, besó un gol, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Francia, Chiru! ¡Gol de Francia, Chiru! Chiru! ¡Aquel goleador que no era! Vino el centro de Griezmann, desde la izquierda había tenido una de zurda, no iba a perder dos y menos en este momento, el centro de tres izquierda, la salida del córner, y fue Chiru al área de los ingleses, a ganarle con la fuerza aérea a los ingleses, lo que nunca nadie pudo, lo hizo Chiru de cabeza para anotar el segundo de Francia, el partido parecía saludar a la corona, hubo respuesta de la República, y arriba en el área la fuerza aérea de Francia, el parietal derecho de Chiru, la tarde que Mbappé parece no aparecer, lo hace Chiru, el de la ausencia de goles en Rusia, ahora, cuando más lo necesitaba a Francia, un cabezazo imponente que rozó en Maguire, creo, y derrotó al inmenso Pickford, segundo gol de Francia, en el más impresionante partido de la Copa del Mundo, Francia 2, Inglaterra 1, cuando quedan 10 minutos o más para jugar, se nos irá la tarde, y la aventaremos cuando el pitazo marque, que se termina, porque ha sido coral, porque ha sido un partido inmenso, porque ha sido un partidazo, para tener en la mesa de luz, un partido para el recuerdo, un partido para enmarcar, para recordar, un partido de la historia grande de la Copa del Mundo, Francia 2, Inglaterra 1, y un día, y un día fue Giroud. En el momento de mayor necesidad en el partido, cuando era un dominio sostenido de Inglaterra, cuando se iba contra el arco de Hugo Lloris, cuando no fluía el fútbol de Francia, el juego aéreo, Oliver Giroud, termina resolviendo para el campeón del mundo, ganándole en la individual, al símbolo del juego aéreo.